¡Hola! Soy Arnau y estoy jugando a Escape God para el canal de Megakamer. Y a ver si me acuerdo, si es que no he perdido la memoria. Vale, 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 a ver. Los de la oveja son los que ya tienen... Vale... Ah, los de la oveja son los que ya me he pasado. Voy a hacer este de aquí abajo. Este mismo, a ver qué tal. The darkest bits... Pits, me ha dicho Pits. Esto ya aparece un poco más, a ver si me acuerdo. A ver con esto, sí. Ahí tenemos el... Muy bien. Te elijo a ti, ratita. ¡Ajá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si es que... Vale, ¿y cómo coño? ¿Cómo salgo? Bien. Bien, perfecto. Tengo que volverla a seleccionar. Dios, qué bueno soy. ¡Qué bueno soy! Ahí, dale, dale ahí. Perfecto. Mierda. Ahí estamos. Vamos. ¡Olé! Me lo he pasado en un piz, eh. ¡Ja, ja! ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Si es que... Vale, no. Vale, creo que lo he hecho mal. Vamos a empezar... Otra vez. Acabo la leche. Con la leche. Con la leche. Ahí vamos. Tengo que pasar por aquí. Tengo que pasar por aquí. ¿Soy yo? A ver. Vuelve a mí, cago en la leche. Sí. Ah, vale. Ya decía yo, digo, joder. No voy a poder... salir. ¡Ay, Dios! ¡Uy! No sé. No sé, no. Me temo... No, no lo puedo matar. Es la muerte. ¿Cómo quieres que lo mate? Vale, 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 vale. Ya lo he pillado. Tsss. Eh. Tsss. Vamos a ser la hastia, eh. Tsss. Eh. Vamos a ser la hastia, eh. Tsss. 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 Y llegan hasta el final Venga, o sea Como activen botones es la hostia Pues si Ah, pues tu te quedas aquí Sobando Vale Vale ¿Y cómo coño lo hago? Ah, vale, ya lo pillo Venga Hasta luego Yes ¿De dónde estoy yo? Ahí A ver, te voy a soltar A ver qué haces Aparte de tocar los huevos Ah, esto está chulo No No Ah, lol Hostia, ahora solo me queda una sierra de estas Me cago en la leche Me cago en la puta Ahí estamos Vale Vale Y como Se va a saber como Como activo yo esta Vamos a ver Como activo yo esta No lo entiendo Un poco raro Un poco raro A ver, si no hablo es que estoy un poco pensándolo todo ¿Y cómo coño lo envió ahí? Ay, Dios Pues no, tío No tengo ni puta idea Me cago en la... No tengo ni puta idea Claro, ahora aquí esto lo bajo Y esto lo subo Y esto lo vuelvo a subir también No, no Tú te bajas Luego te vuelvo a subir Ahí estamos Vale Esta la vuelvo a dejar aquí La apartaré Esta la subo Y matamos al otro que está arriba Placa Y lo dejamos aquí Y ahora solo es necesario Pues ir cogiendo las... Las llaves Adecuadas Que da igual porque son todas iguales Sí Espérate No vayamos a morir Ok Ya estamos en la última Bueno, ya última Despierta, amiguita Oh, qué malos hoy Aquí estamos Perfecto La de arriba Madre mía La de arriba Vamos a ver qué tal Vale Vale Gracias 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 Perfecto. Bueno, a ver, activamos esto, LOL, madre mía, pero que chungo se pone el juego ahora, eh, y muero. Mierda. Mierda. Perdón, eh. Eso quiere decir que están desactivadas todas. ¿Esta pose de la cabra? Eh, qué te caramba. y podemos eliminar eliminamos las sierras y hacemos esto, a ver, le doy a este, que hace, nada, tampoco, vale, bien, voy a dar a este, vale, 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 ya está, ya sé que hacer, ahí estamos, tu, 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 y muero, claro, perfecto, y muero, joder, otra vez muero, otra vez, y se puede saber, ah, vale, perfecto, la dejo mal la piedra y ahora me cago en la puta, joder, otra vez me equivoco, primero es el de delante, este y luego este, ahí está más, perfecto, a ver, tú que vas a hacer, perfecto, perfecto, eh, wow, 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 qué guapo, tú, qué guapo, tú, tú que haces, vale, no lo entiendo, eh, eh, vele, ya lo pillo, oh, perfecto, perfecto, rojo, eh, joder, cago en la puta, 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 no, joder, y como coño lo hago, tío, en serio, a ver, subo rojo, ah, vale, ahora subo rojo, no, subo azul, entonces, qué, qué puta gracia, tío, ah, claro, vale, 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 a ver, enciendo rojo, desactivo, subo azul, desactivo, subo rojo, sube rojo, cago en la puta mierda, ah, subo rojo, gracias, joder, es un mapa, un mapa de mierda, y me voy a estar aquí, cuatro horas, no, no sé, al final, cago en la leche, hostia, siempre lo hago mal, no, no, sí, ahí estamos, perfecto, perfecto, por fin, jude, ay dios, bien, hemos muerto, y el azul, que hace, no, entiendo una mierda, hostia puta, no, a ver, el blue, lo entiendo aquí, no, entiendo nada, y el azul, en el azul, en el azul, y el azul, y el azul, Vale, creo que ya lo he pillado Creo Joder Cago en la hostia Eh, joder Yo no sé que es Puta cabra lila Joder Joder A ver Primero vamos a activar la roja A ver que es lo que hace Cuando pasa por ahí Activa esto O sea, primero hay que darle Al roja Al azul Por lo que veo, ¿no? Vale, 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 vale Pobre cabra de estar ahí cagada De miedo ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Hala Y voy y llego tarde Bueno, me hacía pronto No pasa nada Joder, lo he hecho Y lo he vuelto a hacer Bueno, vamos a ver Si nos pasamos esto Joder, otra vez Bueno, va La última vez Si no, ya lo dejamos aquí Joder, me cago en la puta Tenía que estar en el otro lado Yo pensando en mis cosas A ver Útada No pasa nada No pasa nada no sé, no tengo ni puta idea bueno, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo video, hasta luego